La moneta 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 puede estar aquí pero No se preocupa No se preocupa ¿Qué vamos a hacer ahora? No se Hay algo ya en el maíz La moneta La moneta La moneta La moneta La moneta La moneta ¿Qué mierda? No puedo mezclar nada Sí Si quiero con las pejas como así Ponía esto así Tiene que prenderlo con otros alumnos No, 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 no No, 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 no No, que atrapan, me parece. No sé que mierda es él. Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. ¿Cuándo era pobre y fueron? ¿Entonces sabía cuál era mi camino? Que ya lo vendía. Esperad. Esperad. Ay, la morfina mierda. No puedo poner la red aquí. No está acá. Tampoco creo que sirva. Pero nada. Pero que mierda pongo ahí. Ay. Voy a agarrarla con la mano. No puedo meter la mano. Podría cortarme. No puedo meter la mano. No puedo meter la mano. Ya no puedo tener que temer cortarme. Ahí está, ya Hay que hacer que baje por la tubería Gracias ¿Por qué está todo en silencio? Música, vuelve a mí Música, por favor Aviso Chao No voy a entrar la red Ahí está ¿Qué es eso? Una lágrima Mierda, una lágrima Música, no parí Música Música, no parís Te hubiera Música, no parís Música, no parís ¿Suscríbete a cabo? ¿Dónde estás? Es la Música 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 Me encaja perfectamente. Que brillara. Ahí está. ¿Qué me está haciendo? Está llorando. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Por favor, ayuda. Mierda. Usted debe ayudarme. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que le pasa? Queda poco tiempo, le explico mi sufrimiento, le escribo este color infinito e insoportable y aún así no me presta atención. Sin mirar, siquiera. Dicen que estaba rezando por mí, pero eso no alivia mi temor. Pero señor, yo. Pero se lo ruego, me le agrade un horrible calvario, pero yo. Siempre estaré en deuda con este amante no me te agradeció. No, 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 no lo quiero. No, no lo quiero. Se lo voy a. Este es el mismo elemento difícil, aunque creo que podría encontrar el coraje necesario para ayudarle. Entendiendo la magnitud de lo que está pidiendo. Que Dios lo bendiga. Vaya. Lo que yo tengo que hacer es que, sin que las mangas se den cuenta, intento conseguir la morfina anesaria como para que pueda subirme a lo más profundo de los sueños y poder detener la vida de mi corazón. Vamos por la morfina. ¿Por qué paró? ¡Está cagada mío! ¡Muyores! ¡Uff! Me voy a arrepentir que esta hueá toda la vida. ¡Qué mierda! Pero no te suena la cama. ¡Valwin miente! ¡Valwin miente! ¡Qué mierda! ¡Ve un golpe dentro de los dos! ¡Qué demonios! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué agua abrindo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué hago! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Aquí está abandonado a la arena sin duda de repente es una moja que la abrí antes juntos! Pero... ¿A dónde he ido? ¿No dirá que se mató? ¿Tengo algo para abrir esa hueá? ¿A dónde puedo encontrar algo para abrir esa hueá? No tengo una pala, no tengo nada de eso. ¿Qué viene para decirme? ¿Qué viene para decirme? Nada. Nada. Ah, no lo es de este lugar Bueno, este edificio fue ordenado, construí por un revisto A ver, Elisa Es bastante estricto, no puede ser mucho más, señor David Además, señor David, tampoco le gustó mucho Aperdí En el lugar que nací y crecí en una de las ciudades más grandes de Escocia En el noreste, el noreste, un burpanario En el tomado de toda la ciudad La ciudad de Vila, ¿te lo pasó? Al verdín Ya te caí, ya te caí Muy bien, te voy a ir rápido Qué mal Qué mierda La oscuridad de su ojo Yo creo que está petificado, tiene la realidad, absolutamente el ojo de su ojo Oh, Dios mío, ¿pero qué ha ocurrido? Hable, hábleme Qué mierda Qué mierda Qué mierda Ya, no está No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.